... . . . . . . Lleva, lleva pareja, tópale. Vaya a todos, vaya a los ojos. Vaya a todos. Ventimo, ventimo, ventimo. No sabes hijo, no sabes. No te pares. No tires. ¡No se paren ahí, Pepe! Se lo desearon. ¡Ándale, ándale, wey! ¡Los marcosas! ¡Claro, wey! ¿Quién se arregló tu...? No sé, cancha, no se siente. ¡No hay nada! ¡Vamos allá, estamos! ¡Fuerza! ¡Aquí, abre! ¡Mate! ¡Mate, parte! ¡Sí! ¡Qué me! ¡Mños amigos! Se vuelve, se vuelve. Se vuelve, se vuelve. Se vuelve.